es muy hermosísima sin make up gracias estar de él chicos vamos a ver para los que no sepan yo tengo un novio pero en nuestra relación no es tan pública porque somos una relación muy diversa él se dedica a hacer tiktoks y yo me dedico a hacer streams y pues me gusta ver sus tiktoks en directo pues dónde crees que vivo su puta madre y muchas gracias alan te quiero baby wanna según yo estos cuatro no los hemos visto eduardo no va a contarlo de nuestra relación no a ver que lo que esté lo habíamos visto mucho gusto y ahora yendo a lo que nos interesa la verdad es que en mis 23 años de experiencia pues no me expuso no me expuso porque me respeto para bien o para mal o se me ha dado tener novia pero que tenga oportunidades pues varias e inclusive más de una en bandeja de plata ah esa ya lo vimos porque me acuerdo de que le mete el gol al travesaño pero la verdad es que en esos tiempos como estaba muy verde pero hay que seguirlo viendo porque ya no me acuerdo que decía gracias bebé terminaba captando y terminaba aprovechando no pero si terminé concretando unas dos saliditas en total pero lo importante saber cómo es el acto jose carlos yo quiero saber cómo culeas como amas qué pasa a ver si él a ver vamos a jugar con lupita mejor me van a terminar censurando no veamos el tiktok jose roberto no se dice estatura normal te dice estatura promedio porque tú también eres normal pues si a mí me preguntan en lo personal a mí no me importa cuánto me da mi pareja puede medir dos metros puede medir lo que yo si está a mis gustos con eso pero para no dejarlos del todo con la duda les voy a compartir de una ocasión en donde se me terminó armando y estaba en los cantaritos y estaba esta chava muy alta la verdad eso es lo más importante de esta historia que estaba muy alta una foto de referencia de mi esposa lo alta que estaba anájase we anájase we y pues ya no vayamos todo muy chido bla 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 cotorreo se nos armó y al momento de la verdad lo que todos quieren saber qué pasó conversación frente a frente se agachó literalmente se agachaba también si estábamos sentados pues era más fácil la diferencia de otras ocasiones existía y pues ya y de hecho fue a raíz de esa ocasión que muy curiosamente me empecé a dar cuenta que yo tengo una suerte con las altas que digo pues no me quejo es que les gusta el petiche en lo absoluto obviamente porque la verdad es que a mí me gusta que me maltraten y como bien viene el bicho no es la pistola sino el pistolero aquí es la yegua ay que es eso sino el vaquero pues estaba culiendo una vieja o estaban arriba de un caballo que vimos ay no sé no quiero saber a ver pasemos a que verga desde cuando inicio perra desde cuando inicio stream vieja si no estoy muy decepcionada de ti leonovski pensé que era lo nuestro era especial si estamos viendo a jose roberto y tú no estás cómo es posible esto es tu hobby favorito hola cómo están yo soy carlos eduardo yo les voy a no si no me mandan para que me compre un sony angel no quiero nada reña gays no sé enseñar cómo maneja una persona de talla baja pero este ya lo habías hecho jose roberto nos encontramos dentro en vivo y en directo desde la charlineta ahorita vamos al nutri toca revisión cine ya en anteriores vídeos les enseñé cómo es la poderosísima ramplística charlineta y hoy vamos a ver cómo es manejada no iba a jugar solo vemos a jose roberto y jugamos nada y yo te iba a enviar un starbucks no hombre si ahorita ya está más cerrado que mi hoyo desde la seguridad en el voto para no atropellar a nadie y bueno después de un pequeño corte porque estoy un poco de prisa ahora sí vamos con lo mero bueno y como podemos ver pues esta es la distancia que tiene mi brazo que es pues completamente extendido hacia el volante aquí tenemos pues la palanca de cambios que también me queda pues súper bien y cuando yo estoy al lado de él ahí está la otra palanca y como pueden ver aquí está en acción los famosísimos extensores de pedales está también el banquito pues lo que hace es que ahí reposa mi pie para no tenerlo colgado lo siento jose roberto pero los carros no son lo mío mejor dime pero si caben o no hola mi gente bonita cómo están muy buenas noches yo soy carlos eduardo y hoy vengo una qué guapo es mi novio es muy guapo es guapísimo mírenlo tiene cara de jichachat una pregunta para ustedes y tal vez una pregunta más bien para mis fellow gym rags y es ustedes que ha sido la obscenidad más grande que han hecho en un ciclo de volumen hace exactamente unos 90 minutos acabo de realizar un hack que la verdad yo me tengo prohibido porque siento que no es lo más óptimo creo que está hablando de volumen corporal así de tragar mucho yo regresé del gimnasio y no había comido entonces me faltaba comer mi comida la colación y la cena entonces dije pues ya son casi las siete no quiero volver a bajar a cenar en unas dos horas no te hablas de lo más lógico por hacer ay qué horror no puedo comer mi proteína no es cierto yo le preparé esa carnita picadita pero yo quiero saber yo quiero que hables anécdotas de nuestro amor José Roberto yo quiero que hables acerca de la vez que nos fuimos a ver Wonka juntos la vez que nos fuimos a Acapulco Shore juntos la vez que ay muchas gracias por los bitazos de besito igualmente mi amorcito un besito y lo interesante pues es que está diciendo que está comiendo carne hola Peter ¿cómo estás? no, yo me esperé a ver estos tiktoks con ustedes pero uno era de Jim Rats pero es que a mí me gustan las cosas de Jim Rapper Eduardo y luego la otra era de carros oigan saben que estaba pensando pero no sé si hacerlo ¿qué onda Frankord? es que ¿qué pasó? es invitar a José Eduardo al stream ¿qué opinan? yo creo que sí me acepta eh yo creo que sí me acepta pero me da miedo José Eduardo me sigue en Instagram ¿no es cierto? me pounds me 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 ¡Gracias!